El presidente de la República, Nicolás Maduro, justificó la detención del alcalde Antonio Ledesma. El primer mandatario dijo que debe responder ante la justicia. Insistió en que quienes están detrás de un intento de golpe de Estado deben ir tras las rejas. Fernando Girón nos tiene el reporte. El señor Ledesma, Antonio Ledesma, que el día de hoy, por orden de la Fiscalía, fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana. Para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad, la constitución. Justicia, caiga quien caiga, llámense como se llame. El que está detrás de estos atentados golpistas, tiene que ir a pagar la justicia en las cárceles. Tiene que ir preso, sea quien sea. Maduro advirtió a los empresarios que está listo para actuar si comprueba que participan en la llamada guerra económica. Su golpe de Estado fracasó. Abandonen ya todos los mecanismos de guerra económica. La patria necesita que se trabaje por ella. Ahora, si usted ve... Me dirijo a usted, escúcheme. Usted sabe a quién me dirijo. Que me ve. Si usted ve que no puede aguantar las presiones del gobierno de Estados Unidos. Si usted ve que ya cobró usted por hacer el daño. Y reflexiona. Y usted ve que no puede. Váyase. Entréguenle esa empresa a los trabajadores, al gobierno revolucionario, a quien sí quiera trabajar. Hasta allí llego yo. El presidente Maduro además afirmó que la tasa CIMADY de 170 bolívares no es un marcador para la economía venezolana. El CIMADY cerró a 170. Bueno, el CIMADY bajará en su momento. Es un sistema marginal allí. Tengo la opinión de dos o tres expertos de estos mundiales en privado que me han dicho que es correcto, es justo. Es una genialidad haber creado y haber legalizado lo que pretendían seguir utilizando de manera ilegal para dañar la economía. No voy a permitir que se convierta en marcador, porque no lo es. Será marcador de sus lujos. Pero no es marcador de la economía real de un país que trabaja. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que pronto presentará pruebas contenidas en videos y grabaciones que comprueban la participación de representantes de la oposición en un presunto golpe de Estado. Fernando Girón, Noticiero Benevisión.